Hola chicos, acá están metidos en un nuevo gameplay Bueno, un nuevo video Estamos de fondo con unas Rachas que me saque Bastante normales, la verdad En cada verdad, Warbar con las Val, no se con que Val, creo que Con la psigenia normal, si no estoy mal Pero bueno, este es un video informativo Que voy a informar Obviamente, bastantes cosas Como canales del canal, situación del canal Eh Y bueno, esas cositas, no Primero, voy a Hacer algunas series, una ya Confirmada, que es la serie de retos Que un suscriptor ya me puso Un reto que voy a hacer Ya lo elegí, lo voy a hacer, y bueno Si tienen retos, espero que me los hagan O sea, comenten los retos Y si tienen series Ideas de series, espero Pues lo comenten En los comentarios, evidentemente, en la calle de comentarios Eh, otra cosita Voy a hacer alguna que otra serie de Counter Strike Además de la de Rod, tú punzadas Que estás con el Kanix Pronto el episodio 4 en mi canal Y en el episodio 3 Va a estar en el canal de él Estaremos avisando Y, eh, bueno Casi termina la primera racha Pero bueno Eh, otra cosita Que ya casi alcanzamos Los 300 suscriptores Muchas gracias a todos Que alcanzamos una cita Espectacular Y en serio Que se agradece demasiado Y, pues Faltan 20-21 La verdad es que son bastantes Suscriptores para mí Pero, bueno Espero Se suscriban Si no lo están Lo compartan con tus amigos Estamos muy bien de vista Si de likes Gracias a todos Excelente En serio Muchas gracias Por esta actividad En el canal Y bueno No importa Si no lo están Eh Like Favoritos Si se suscriban Si no lo están Comenten Que tal les parece Comenten Las series Y todas esas cosas Y espero Que lo compartan Con tus amigos Para que crean Esto en todo Adiós